El Día de Estos El Día de Estos El Día de Estos Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Y con lo barato es que sabes mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Fue un placer coincidir en esta vida Allí me quedé en una mano en el corazón Y en las otras cosas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice hoy quieta hoy quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás Son solo pa' mi hogar ¡Me iban! Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice hoy quieta hoy quizás sí